Me deja la impresión de que todos los partidos a nosotros lo están perjudicando los adversarios. Yo no quiero reclamar ni sale la culpa, pero todos los adversarios en Calama y acá han sido bastante... No dejan a uno que pensar yo al lado con los asistentes, a mí no me gusta la discusión, pero les dejo claro que tiene que ser más equitativo. Yo no sé si en Santiago habrá algo en contra de Calama, que no quieran ir a jugar allá, pero algo ahí, y yo quisiera ver si puedo tratar de averiguar qué es lo que pasa con... Este señor, esto fueron explicaciones estúpidas para nosotros amarillas, y para nosotros amarillas, ahí tuvieron jugadores de ellos que repitieron cuando se iba a morir, cuando se iba a... ...conterera, solo, de atrás, eso se expulsión, y el oso que le pegó el codazo en la cara, esa es una agresión, expulsión, pero van explicaciones.